Un reo que solamente le faltaba un año para cumplir su sentencia fue asesinado el domingo pasado al interior del penal de Gotera, informó la policía. Efectivamente nos reporta el homicidio a eso de las 18.40 horas del día de sábado, 29 de los corrientes, en donde al identificar a la persona, este corresponde al nombre de José Gilberto Ramírez Salazar, 24 años de edad, pandilla 18. El informe no indica cómo murió el recluso y quiénes lo mataron. Esta persona estaba condenada a cuatro años de prisión por tenencia y por traición ilegal de arma de fuego y ya estaba a punto de salir. Le faltaba un año más cuando se ha dado el hecho, se va a investigar a los que lo han cometido y en esa vía estamos como Policía Nacional Civil. En otro hecho, dijo la fuente policial que en el municipio de Delicias de Concepción, las autoridades realizaron un operativo sin capturas. Únicamente obtuvieron información de operaciones delictivas. Esto con el objetivo de contrarrestar a algún accionar de maras o pandillas que delinquen en el lugar y como policía estamos siempre anteponiéndolos al llamado de la población honrada y honesta que necesita que la policía ejerza diferentes acciones en cada sector donde existe la presencia de estos sujetos. La policía cuenta que seguirán con las operaciones de rastreo de delincuencia para llevar tranquilidad a la población. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.